Caminando, me vinieron a ver a casa un par de gente y estuve caminando, charlé con una chica de Venezuela Hay muchos venezolanos, muchos colombianos, pero también hay muchos brasileros De hecho a la marcha fueron tres chicas de Brasil y dos muchachos de Brasil ¿Vos fuiste también? No, ayer Pero no fuiste por toda la noche ¿Las chicas fueron? No, no ¿Tan como que no...? No, porque los brasileños no tenían estas ganas de practicar, bueno, para hacerse sus derechos No es tan común esto en Brasil, acá sí es ¿Te parece que no es tan común? En Brasil no, no es Los brasileños son un poco cómodos con la situación Esto comenzó a... sí, tiene una historia de manifestación y esto y aquello Porque el movimiento de tierra... No es tan común El movimiento de Federación de Tierras Brasileros es impresionante Sí, siempre tiene estas manifestaciones sin tierra y pues indígenas Tiene muchas manifestaciones, pero no es tan común como es acá Las personas siempre esperan que otra persona va a hacer esto ¿Leíste a Jorge Amado, pero no las novelas? Sí, sí ¿Leíste cuando escribió de Bandoleros? Bandoleros no Tiene unos textos que son parecidos a los de Borges Los de Borges de acá habla de malevos Borges nunca reconoció que hizo el prólogo del Paso de los Libres a Arturo Jauretche Y a Jorge Amado pocas personas le reconocen los cuentos que hizo de Bandoleros No sé por qué, pero pocas personas... Todos hablan de las novelas románticas y qué sé yo O las que se hicieron películas y se hicieron famosas porque se hicieron películas Tenemos un caso muy puntual con Sonia Braga, ¿no? Sonia Braga Claro, fue Doña Flor y sus dos maravillas Así es O sea, tenemos... Que la hija terminó trabajando en Estados Unidos en un film de un libro de Saramago Que es portugués, o sea, es colonizador Lo cual es raro, ¿no? ¿Te gustan mucho las historias a la fe? ¿Las ideas? ¿Te gustan? Me gusta Latinoamérica en general Me gusta la historia de donde provengo De mi gente, de donde vivo, digamos O sea, de lo que habito ideológicamente y de lo que habito físicamente Es una... Me interesa, me interesa para todos O sea, yo hago historieta documental Que es un género creado por mí En el modo que yo lo hago es algo muy raro Nadie hace historieta documental Cuando se hizo historieta histórica no es lo mismo que historieta documental Hay gente que lo confunde El género de historieta documental lo creé yo No se había ejercido nunca Es como un dogma Lo quiero llevar también al marco del cine No tuvimos nunca un movimiento emancipador dentro del cine Como podría ser Carpani en la pintura Que era parecido a Diego Rivera en México No sé, me parece que hay vacíos En la cultura y en las batallas culturales Ideológicas, políticas, económicas Que deberían ser llenados Cuando se habla de cooperativismo, por ejemplo Te citan los actuales cooperativistas Pero había una discusión que Jacobo Amar daba Donde le endilgaban al cooperativismo Como una forma de infiltración política en los sectores empresariales Lo cual es ridículo Porque los sectores empresariales se infiltran en los sectores estatales Después los trataban de creadores de inflación Lo cual es otra ridiculez Porque si vos haces un cooperativismo marxista No vas a generar inflación Es ridículo O sea, la inflación es generada desde otro ejercicio económico Sin embargo Dentro de esas críticas caben un par Hay un par de cosas que sí cabe analizar Son aguas, digamos, como...